Elio Valdés Elio parece que está muy alterado Muy alterado Entonces Elio tiene algunas informaciones Sobre cosas que este señor ha planteado Que es importante que le presten atención Buenos días Elio, adelante Buenos días, buenos días Julio Martínez Pozo, Mariana Núñez Pedro Jiménez Doña Consuelo Espero que estén bien Una mañana media fría Ustedes recuerdan el caso De los pastores asesinados en Villa Altagracia De la joven Elizabeth Muñoz En el día de ayer El padre de Elizabeth Muñoz Mariano Antonio Muñoz Fue apresado Por Tráfico ilegal de armas El señor iba a traer Una arma larga Semi-automática y una pistola Por el puerto de Jaina Por el puerto aquí Del 12 de Jaina Y fue apresado ¿Qué sucede? Él fue trasladado a la fiscalía Ahora mismo está detenido De la fiscalía de Santo Domingo Oeste Por tráfico ilegal de armas El señor al parecer Es ciudadano americano Porque también vimos agentes Norteamericanos Actuando en la operación Cuando fuimos indagando Porque no dimos cuenta Y no lo puedo hablar mentira Del caso De manera de casual Pasamos por un lugar Vimos un movimiento extraño De policías Investigamos Indagamos No, vi una persona aquí Lo movieron para otro lugar ¿Y para dónde? En la fiscalía de Santo Domingo Fuimos, indagamos Y nos dieron más o menos Esa información De que el señor Mariano Antonio Muñoz Él introdujo unas armas Ilegales al país Y está detenido Cuando seguimos indagando Las informaciones del lugar La siguiente El señor está indignado Con el caso de su hija Porque en los tribunales En las audiencias Siempre dicen Las supuestas víctimas Y los agentes involucrados Se ríen Viven ríendose en el tribunal Él dice que los jueces No le dan carácter a eso Y que como es posible Prácticamente a dos años No hay una condena del hecho Se me dio honor Al parecer la persona Cuando se le preguntó Y esto Y lo que dice Que está indignado Pero aparte de las armas También hubieron cápsulas Municiones Suficientes municiones Y al parecer Perdón Peltrechos militares Es decir Elio Todo indica Que el señor Quería Aparecerse en la audiencia Exacto Al parecer Si él quería Aparecer en la audiencia Y armado Equipado No equipado 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 Porque él dice Que como es posible Que tienen las personas Tienen las pruebas Y a dos años Eso le dan Larga 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 No es posible Que el proceso Dure tanto Entonces Otra cosa es Pero tiene fecha De inicio Y fecha de término Ya Elio Con el código Procesal penal Del 2002 Se desespera Y es verdad Que desesperado Por la misma Táctica De los abogados Exacto Pedro Cuando tú vas a un tribunal Escucha Porque a veces Uno no lo justifica Cuando tú Un tribunal El señor no vive aquí En el país Y tú vas Y vas Y va Y todas las personas Tú escuchas No porque hay una supuesta víctima Y los abogados Supuesta víctima Dicen Eso le duele Porque mi hija está muerta Su oposo está muerto Tú ves los policías Que viven riendo en el tribunal Los abogados Hablando con los policías Los jueces Entonces eso Cada vez que él tiene Que hay una audiencia Él tiene que revivir Esa escena De ver a su hija muerta Revictimización De la víctima Entonces él No haya que hacer Él no cree en la justicia Él no cree en la policía Él no cree en el sistema Entonces lo ha llevado A esto Entonces ¿Qué hizo Procedió a las autoridades? Gracias a Dios Evitar una desgracia Porque imagínense ustedes Ese señor Con esas armas Evitar una desgracia En esta situación Pero en horas de la mañana Nueve o diez de la mañana Ya el Ministerio Público Va a presentar Formalmente Cargo contra Mariano Antonio Muñoz Que está detenido En este momento De la Fiscalía De Santo Domingo Oeste En otra información Tengo datos De que residentes En el sector de la Ciénaga De los Alcarrisos En horas de la madrugada Escucharon más De cincuenta disparos No sé qué sucedió ahí Estoy tratando de dar contacto Con el agente policial De esa zona El encargado ¿Cuándo fue? ¿A qué hora se fue? En horas de la madrugada Hoy Hoy en horas de la madrugada Fueron disparos Más de cincuenta disparos Bueno Usted sabe que la persona Se pone inquieta Con lo que pasó recientemente Y está cerca Sí, sí Del sector Donde pasó la desgracia Que la policía Lamentablemente Fallecieron Seis jóvenes Es que la policía Está detrás Está detrás De esas personas De la estructura Está detrás De esas personas Y Está previsto Que en cualquier momento Se produzcan Enfrentamientos Porque no creo Que sea gente Que Se deja agarrar Así por así Pero eso fue lo que me dieron Bien tempranito Una persona me llamó De ahí de la zona Y me dijo Mira aquí Muchos disparos No sé qué es lo que pasó En la madrugada No podíamos dormir Estamos inquietos Estamos tratando De dar contacto Esperemos Dios mediante Y de la madre De esta joven ¿Qué se sabe De la madre de esta joven De Elizabeth? Pregunté sobre la señora Está separada del don Al parecer ¿Vive fuera? Sí, parece que Son residentes No son No vive No está en el país Los padres Si pregunté por ella Mira, ellos están separados ¿Cómo que están así? Están separados Hay una situación Hay que Por asunto de lugar Uno no vuelve a informarla Pero digo Perfecto No hay problema El caso de don el don Que sí es preocupante Porque Encima de la tragedia Y va a haber otra tragedia Y todavía una tragedia Porque la situación Que él está enfrentando Ahora es un poco delicada Saben que ya Ya el Ministerio Público Va a formalizar Ya está Ahorita a las 9 de la mañana 9 o 10 de la mañana Presentan ya Formalmente La acusación Del Ministerio Público Contra Mariano Antonio Muñoz Que está detenido Elio Y esto nos recuerda Aunque en aquel caso No fue por una decisión Un caso que estaba En los tribunales Sino por Supuestamente falta de acción De los policías El caso del evanista Que mató a dos Se hirió cinco Lo habían asaltado En varias ocasiones Se había procurado La ayuda De la policía No lo habían ayudado Se armó Y estuvo atrincherado Durante horas Eso fue una tragedia Que pudo haberse evitado Evitado Salvanista Y apicultor Así es María Elena Así es Usted Ha dado En la diana Como dicen Porque Gracias a Dios Que las autoridades Actuaron rápido Porque si este señor Logra Su cometido Hubiese Tuviéramos Dos desgracias Encima de una desgracia Y sobre todo La señal Que se envía Al exterior Porque lamentablemente Uno espera Que la justicia Sea un poco más ágil En este tipo de casos Donde tienen Todos los elementos O sea Yo sé que un Tecnismo jurídico Alargar el proceso Porque puede ser Una estrategia De los abogados Para un asunto De sustancio Pero en este caso Cuando ya involucro Personas Que están ahí Todos los días Él siempre va A su audiencia Le da seguimiento Además El gasto Que eso conlleva Entonces Él se siente De una impotencia Es decir Dios mío Dos años ¿Qué es lo que quieren? Entonces Uno espera Que la justicia Sea un poco más ágil Bueno Pues muchas gracias Elio Muchas gracias Muchas gracias Feliz día